Bueno, señoras y señores, mire que me encontré aquí, Herminio de Jesús, ahora Navidad. ¿Cómo tú estás, Herminio? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo cordial y festuoso para todos. Oye, hace tiempo que no me visitas acá en el programa, el pique de Falú, ¿ah? Oye, sí, te tengo que llevar otro parrandón como el del otro día, ¿te acuerdas? Seguro, sí. La otra Navidad que disfrutamos un montón en tu programa. Oye, pero ahora veo que además de músico, además, ¿verdad?, de alegrarnos la Navidad, ahora eres escritor y todo. Sí, sí. Me puse a escribir unas anécdotas y experiencias de mi vida y he terminado con un libro de 524 páginas donde describo los elementos que están presentes en la época navideña aquí en Puerto Rico. Y lo titulé Historia de la celebración navideña en Puerto Rico y aquí todo lo que tú quieras saber de Navidad está en este libro. Y además del libro, tienes el disco Como Siempre. Ah, sí, el disco La Junta lo decidió la parranda, ¿va? La Junta lo decidió. La parranda, ¿va? Este, bueno, nos pasamos buscando así cosas o cosas y temas que estén al día para alegrarnos la vida. Y también el puertorriqueño es feliz y debe de seguir esa felicidad que tenemos los puertorriqueños por dentro. Yo sé que la Navidad es una época donde nos olvidamos de las penas, de los problemas económicos, sociales y todos los problemas y nos ponemos a vacilar y a cantar. Y aquí está una buena alternativa para que la familia disfrute. La Junta lo decidió la parranda, ¿va? Oye, excelente. ¿Dónde se pueden conseguir, Herminio? Tanto el libro como el CD lo podemos conseguir en las farmacias Walgreens. Está también en las farmacias Caridad, en Walmart, en Sanz, los que viven fuera de Puerto Rico a través de eBay, de Amazon. Ok, o sea que... Los paradores, la librería, bueno, está bien distribuida. Y a última hora, el que no lo encuentre, que vaya a tu casa. Claro que Dios, que te llame a ti y vamos a ir a la casa y lo traemos. Pero no sé qué decir este libro. Mira. Mira, el Departamento de Educación lo compró para toda la biblioteca de Puerto Rico. Mira, esta Navidad, Herminio de Jesús, ¿cómo la puedes analizar? Esta Navidad, mira, pues yo pensaba que como este año, pues, era el año de lesiones, pues íbamos a tener poco guiso. Pero la verdad que esta Navidad está bien, bien buena. Muchas, mucha alegría. Este, y nada, todo el mundo en el ambiente navideño, arreglando sus casas, pintando y, pues, para pasarla bien en familia. Seguro.